Música Un saludo a esos fieles televidentes que nos ven desde sus hogares Esta semana les traemos muchas novedades, no se muevan de la comodidad de sus hogares Y arrancamos con nuestras cápsulas noticiosas Música El equipo de la Universidad Nacional Agraria fue el campeón del torneo de fútbol entre las universidades En esta semana de torneos son los torneos interuniversitarios, podemos decir, ¿verdad? Que son a nivel nacional de todas las universidades nacionales En este torneo participaron 12 universidades, las cuales llegamos a la final, la UAN y la Universidad Nacional Agraria Por el tercer lugar tuvieron la UNAM Managua y la UNAM León, diputaron el tercer lugar Donde la UNAM León fue el tercer lugar y nosotros como Universidad Agraria fuimos los del primer lugar Con un arduo esfuerzo los muchachos todos los días realizaban sus entrenamientos a las 6 de la mañana Lo que les permitió jugar 8 partidos para llegar a la final En el cual nos enfrentamos a la Universidad Agraria con la Universidad UAN Donde tuvimos un excelente resultado ganando 2 a 1 el partido Siendo campeones universitarios y teniendo el derecho de representar a Nicaragua En los torneos centroamericanos y el Caribe que se van a realizar en Panamá Junior Leiva fue el jugador que metió el gol de la victoria Primeramente me hizo sentir muy feliz, muy alegre, muy orgulloso Y bueno, venía de una mala racha de no echar gol Y para mí eso fue algo histórico, algo emocionante Algo que queda en la historia, algo que quedará marcado por el resto de mi vida Felicidades muchachos por dejar en alto el deporte de la Universidad Nacional Agraria La fauna silvestre es el conjunto de especies animales que no han sido domesticadas Y habitan en una región geográfica que son propias de un periodo geológico Actualmente estos animales se están convirtiendo en mascotas Y los médicos veterinarios deben adoptar nuevas formas de manejo Por ello, la Facultad de Ciencia Animal de la UNA Organizó el primer taller de manejo de fauna silvestre El objetivo más que todo es actualizar conocimiento sobre estas temáticas Que nosotros no las tenemos en el perfil de nuestra facultad Se contó con la participación de cinco conferencistas Provenientes de México, Colombia y Costa Rica Para los estudiantes y egresados que recibieron el taller Fue de gran ayuda para ampliar los conocimientos adquiridos en las aulas de clases No tenemos la capacidad o no tenemos todavía los medios de recibir este tipo de charlas De animales silvestres, animales exóticos Nosotros no tenemos acceso a esta información Entonces este tipo de charlas a nosotros nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos Es muy importante porque normalmente nosotros en la carrera de medicina veterinaria No solo acá en la Universidad Nacional Agraria, sino en otras universidades Está enfocada a pequeñas especies, domesticadas, perros, gatos Vemos especies mayores, pero normalmente no se inclina a la parte de fauna silvestre Y si vos te das cuenta, pues ahora es muy común De que mucha gente tenga como mascotas, reptiles, conejos, aves Estos cursos nos ayudan a afianzar conocimientos que no tenemos Por ejemplo, muchas veces cuando se rescata un animal O cuando en la veterinaria o en distintos lugares de refugio Llevan animales de que no están acostumbrados a aplicar medicamentos Entonces estos seminarios ayudan a reforzar esos conocimientos que aún tenemos Porque por ejemplo, los métodos de sujeción no son igual que en ganado mayor o en otro tipo de especies Como que agarremos un gato, agarremos un conejo Es diferente los métodos de sujeción Conejos, cobayos, tortugas y serpientes Son los principales animales exóticos que están en proceso de domesticación Los pequeños y medianos productores de café Están pasando por diferentes problemas como baja asistencia técnica Plagas y enfermedades y un manejo integrado del grano Lo que ha provocado afectaciones en los rendimientos Actualmente en nuestro país se están cultivando aproximadamente 128 mil hectáreas de café Distribuidas en todo el país Sin embargo, este rubro está siendo afectado por múltiples problemas En muchos de los casos los productores están ubicando sus capitales en zonas que no son idóneas O adecuadas para el buen desarrollo del cultivo de café Los suelos muchas veces también son un poco deficientes de materia orgánica Deficientes en nutrientes y muchas veces el pH que tiene en el suelo El potencial de hidrógeno es bastante bajo Entonces desde ahí comienza el pequeño y mediano productor a tener problemas La falta de asistencia técnica y la prolongación de la época seca También disminuyen los rendimientos de este cultivo Generando pérdidas económicas a medianos y pequeños productores Plagas como la arroya y la broca son de alto impacto en la producción del grano La crisis del café a raíz del 2012-2013 Y hablando del 2014 El problema que se ha sentido últimamente se ha hablado de la arroya De el hongo que ataca el follaje Y lo que hace es que pierde todo el follaje de la planta de café Y el grano de igual manera se seca y se cae Esto es producto primero, como mencionábamos anteriormente La mala selección del lugar donde se siembra el café El suelo, digamos, no con las condiciones adecuadas de fertilidad La UNA, como institución líder en educación agraria Apoya a los productores en la búsqueda de alternativas Para mitigar los efectos de las plagas Por ello, ha desarrollado el hongo Bauberia baciana Una especie que controla enfermedades que afectan al rubro cafetalero Como la arroya Nos vamos a un corte No nos cambia que ya regresamos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! La Universidad Nacional Agraria La Universidad Nacional Agraria es la institución de enseñanza superior agrícola Más antigua y de mayor experiencia en Nicaragua Fue creada en el año de 1917 Y durante más de 90 años Ha venido formando profesionales en ciencias agrarias Capaces de resolver los problemas del sector agropecuario y forestal Promoviendo la investigación para cumplir con la misión de contribuir Al desarrollo del sector agropecuario de nuestro país Por un desarrollo agrario integral y sostenible Orgullosamente pública Esta semana viajamos a Rivas Con 31 estudiantes de la maestría en sanidad vegetal Con ellos aprendimos la importancia de administrar una empresa En el departamento de Rivas, municipio de Buenos Aires Se encuentra una empresa familiar con una larga tradición de producir plátanos frescos Esta iniciativa nació para buscar el valor agregado de los productos Y de esta manera lograr exportar hacia otros países Esta finca se llama Finca Norteamérica Es una empresa familiar De mi mamá y cuatro hermanos que somos Y son 120 manzanas distribuidas en 30 de caña y 90 de plata El primer éxito es la generación de empleo Aquí se le genera empleo a más de 120 personas en cada una de estas labores Ellos cultivan dos variedades de plátanos que les permite mantener una producción estable todo el año Es un suelo arenoso, muy óptimo para el plátano Sí, por eso baja la incidencia de cigatoca porque hay bastante penetración del agua Lo ideal para el cultivo de plátanos son suelos francos, muy fértiles Sí, altamente fértiles para el plátano, él demanda mucha fertilidad Además de seguir el régimen de manejo del cultivo y saber aprovechar los mercados Esta empresa es la clave del éxito familiar Una vez cortados los plátanos, estos son trasladados a una área donde se selecciona y se pelan Después de que ya se clasificó cuál es el plátano que va a ser pelado Pasa a cada uno de los puntos a ser pelado por cada una de las personas Exportamos un 80% de nuestra producción y un 60% es a Honduras y El Salvador ¿Verdad? Y un 19% a Costa Rica El 1% a Estados Unidos y el resto al mercado nacional Para conocer sobre cómo funciona esta finca 31 estudiantes de la maestría de sanidad vegetal aprendieron cómo se gerencia esta gran empresa Ya observando los procesos de esta producción y este maquilado de plátano Que va con destino a Honduras y fue algo bastante fructífero para nosotros en el aprendizaje Pero ya la parte de proceso para exportación, eso es algo innovador y es algo muy importante para el país Ya y para los productores porque se está generando ingresos en la parte de mano de obra Lo trasladamos al muelle donde ahí se introduce el vacío Se sella el vacío para eliminar la aceleración de la bacteria y esas cosas Y a la mayor brevedad posible se introduce dentro del contenedor que está completamente frío Esta maestría viene a profesionalizar a los técnicos de las instituciones Brindándoles herramientas para realizar mejor su trabajo Básicamente ampliar conocimiento Ampliar conocimiento que muchos solamente tenemos de escritorio Reforzar con todos los conocimientos que hemos obtenido de la escuela Y de la maestría de sanidad vegetal Vamos a tomar esos conocimientos y reforzar en las áreas de vigilancia que nosotros manejamos Está muy buena porque te digo, aquí se dan muchas oportunidades Ampliar los conocimientos, hacer un recordatorio de cuestiones básicas que debes de saber como profesional Y te profesionalizas más Estos 28 técnicos del Instituto de Protección y Sanidad de Agropecuario IPSA Trabajan para evitar el ingreso de plagas que pueden afectar los cultivos Nosotros estamos vigilando de que si hay una plaga, verdad, en cualquiera de nuestros países vecinos Así por decirlo, una plaga que nosotros no tenemos e ingresa al país Entonces nos va a causar un perjuicio económico grande Y no solamente al país, sino también a los productores Mejores capacidades para poder detectar lo que son plagas y enfermedades Para poder darle mejor trabajo o mejor, digamos, técnicas o estrategias de manejo A lo que son plagas y enfermedades en el país Estas giras de campos les permiten a los estudiantes ampliar y poner en práctica Todos los conocimientos aprendidos En el próximo año, en 2015, abrieron un segundo cohorte de esta maestría Ya tenemos actualmente mucha gente que está interesada Estamos ahorita platicando con las instituciones que han trabajado como contrapartes nuestras Para que a partir del final de abril, del próximo año, 2015 Empecemos con el segundo cohorte de esta maestría en Sanidad Vegetal Para los interesados en esta maestría pueden visitar nuestra página web www.una.edu.ni O visítanos en nuestra universidad Nos vamos a un corte No nos cambie que ya regresamos con mucho más No nos cambie que ya regresamos con mucho más Gracias al esquimero Gracias a la tortillera Gracias al bucero Gracias al bien de abuelada Gracias a todos, yo soy becado Y yo Y yo Y nosotras Y nosotros Universidad Nacional Agraria ¡Ordiosamente Pública! ¿Sabes cuántos árboles se constan para fabricar una tonelada de papel? Se necesitan entre 14 y 17 árboles En Nicaragua se consumen 20,000 toneladas de papel Es decir, se aprovecharon 340,000 árboles Vos podés hacer la diferencia Busca el sello FSC en el papel que consumís El sello te garantiza el manejo forestal responsable Tu papel es importante Utiliza papel certificado FSC En época navideña y de comunión familiar Nunca faltan las bebidas Conoce un poco más de la historia del vino El vino Una de las bebidas alcohólicas degustada por muchos Pero, ¿saben cuál es la diferencia entre vino y bebida fermentada? El vino De latín vinum Que deriva del griego oinus Cuenta la leyenda persa Que las semillas que un ave dejó caer a los pies del rey Yemshi Nacieron plantas que dieron abundantes frutos Cuyo jugo fermentado Fue bebido por la favorita del rey La mujer Que estaba enferma Se durmió profundamente Bajo los efectos relajantes de la bebida Y al despertar Se sintió curada y feliz Entonces El rey nombró al vino Darush Ha El remedio del rey El vino de la antigüedad No se parecía en sabor a lo que actualmente conocemos De hecho La mayoría de las civilizaciones Bebían el vino mezclado con leche y miel Para mejorar el sabor El vino es una bebida obtenida de la uva Mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo La fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras que transforman los azúcares del fruto en alcohol etílico y gas en forma de dióxido de carbono El azúcar y los ácidos que posee la fruta hace que sean suficientes para el desarrollo de la fermentación No obstante El vino es una suma de un conjunto de factores ambientales Clima, latitud, altitud, horas de luz, temperatura, etc. Aproximadamente un 66% de la recolección mundial de la uva se dedica a la producción vinícola El resto es para su consumo como fruta Se da el nombre de vino únicamente al líquido resultante de la fermentación alcohólica Total o parcial Del zumo de uvas Sin adición de ninguna sustancia En muchos códigos se considera solo como vino a la bebida fermentada Sin adición de ninguna sustancia La llamarada del bosque es un árbol que puede medir de unos 10 a 13 metros de altura Y logra alcanzar unos 30 metros en estado silvestre Es originario del África tropical Pero muy cultivado en todos los trópicos y subtrópicos del mundo En Nicaragua lo encontramos en ciertos lugares Sus flores tienen forma de tulipán de un color rojo-naranja intenso Con tamaños de 10 centímetros de largo y agrupadas en racinos Las flores aparecen en tal abundancia que los árboles son visibles y obvios a una gran distancia La madera de la llamarada del bosque es de un color blanco cremoso a moreno Pero al secarse se torna un color moreno o marrón Es utilizado como un árbol ornamental para parques, bulevares y carreteras Por la vistosidad de sus flores También es usado en la rehabilitación de tierras degradadas Los indígenas africanos ocupan parte de la planta como medicina natural Y también para sus rituales mágicos Cuidar y proteger los árboles es tarea de todos Porque de ellos depende la sobrevivencia de la vida humana Y de esta manera terminamos nuestro programa Pero te acordamos que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales De Facebook, Twitter o Youtube como Universidad Nacional Agraria Para preguntas o comentarios escríbenos al correo electrónico universianica.una.gmail.com Los esperamos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!